Esta es Charito Plin y nació el día en el que un terrible terremoto sacudió al pueblo de Piripindio. Quizá por ese motivo, siempre que ella aparecía, ocurría alguna extraña catástrofe. ¡Oh, qué desastre! Charito vivía con sus padres, la abuela y un montón de animales en la granja de tres vacas. Curioso nombre, teniendo en cuenta que allí solamente había una vaca, la vieja Anastasia, que por alguna extraña razón, ni siquiera daba leche. Lo que más le gustaba a Charito era poner la granja con las alas, picos y patas arriba. ¡Qué divertido! Y es que Charito se pasaba el día rodeada de animales. Como ya habréis adivinado, los adoraba. Además, su pelo era un mar de indomables rizos que albergaban mariquitas, mariposas e incluso algunos pájaros que habían anidado en su cabeza. Con Charito, la vida en Piripindio era de lo más entretenida. Hay muchas anécdotas dignas de ser contadas, pero quizá la más sonada fue aquella en la que una mañana los vecinos amanecieron muy agitados. Esta noche alguien ha robado en mi tienda. A mí me han desaparecido tres gallinas. El huerto ha sido saqueado. Mi camioneta tiene las ruedas pinchadas. Y además, estaban aquellas huellas gigantescas por todas partes. ¿A qué clase de bestia pertenecían? ¿Tendría Charito algo que ver? Llegan las alocadas peripecias de Charito Plin. Amistad, empatía, aventura, respeto por los animales... Pero sobre todo, mucha, mucha diversión. ¡Gracias!